Bueno, lo primero que hay que decir que es un dato importante, porque después empiezan las especulaciones de por qué se producen este tipo de situaciones. La realidad es que llovieron 140 milímetros con 5 en 18 horas, por encima de lo que debería de llover en un mes, en esta época del año. Eso generó la situación que todos vivimos, lamentablemente. Desde promoción social, en realidad, nosotros dependemos en este tipo de situaciones del comité de emergencia, que es un poco el que organiza la situación, más allá de que recibimos llamadas y demás, canalizamos a través de esa vía en función de ordenar la demanda y de priorizar la demanda de cada uno de los vecinos y en función de las necesidades de cada uno. Lo que podemos decir es que hubo 10 evacuados que el mismo día volvieron a sus hogares. Eso indica que el agua bajó rápidamente de varios puntos de la ciudad, quedó concentrada en las márgenes del arroyo, que fue donde se suscitó el mayor problema, donde se mantuvo la inundación en función de la cantidad importante de agua que había y obviamente no daba abasto a desaguar la laguna, que es a donde se canaliza toda esa agua, más allá de que desde tempranas horas de la mañana ya estaba abierta la boca de la laguna, que era alguna de las cosas que reclamaban los vecinos, incluso en la tarde, y eso ya se había hecho a primeras horas de la mañana. Eso me parece que son cuestiones a destacar. Después de la demanda que le llevó al SECOED y a Promoción Social, nosotros cubrimos todas las necesidades de los vecinos, y ellos se les preguntaba qué realmente necesitaban, y dentro de las posibilidades que teníamos tratábamos de resolver esa demanda. Fundamentalmente colchones que se mojan, algunas brazadas, también comestibles, artículos de limpieza, cloro, todo ese tipo de cosas, la demanda que le llevó al SECOED y a través del SECOED a la tarea de Promoción Social, se cubrió absolutamente todas. Bueno, después hay también situaciones de personas y grupos que se juntan solidariamente y tratan también de resolver algunas cosas. Eso obviamente es loable. Pero bueno, a esta altura ya no se necesita lo que tiene que ver con ropa y ese tipo de cosas. Por lo menos nosotros no tenemos demanda acumulada en ese sentido. Cubrimos todo inmediatamente que se pudo. Y bueno, de alguna manera creo que con buen éxito logramos resolver dentro de esta situación jodida todo lo que se pudo. ¿Se puede dar de que haya personas que acudan a otro lugar, a otro organismo o a una organización de vecinos y no a SECOED o a Promoción Social de la Intendencia? Generalmente las personas llaman a donde pueden en el primer momento dentro de ese caos. Pero generalmente se canaliza todo hacia la Intendencia y hacia el SECOED. No hay ninguna duda. Después, bueno, sí hay grupos solidarios que salen, recorren, apoyan, reciben cosas y las distribuyen. Eso sí se da, pero la demanda más compleja donde hay que resolver cosas como ser gente inundada, evacuaciones, hubo 10 evacuados en esta oportunidad, algún accidente, hubo rescate de dos personas que se les llevaba a la corriente, hubo también en auto arrastrados por la corriente, actuación de IDR y bomberos. Por suerte no hubo heridos, no hubo fallecidos, que eso es un dato importante a tener en cuenta. Y bueno, ya en pocas horas al haberse abierto la laguna, se evacuó toda el agua y ya está todo el mundo, todas las familias en sus casas. Así que bueno, por suerte dentro de toda la situación, se logró sobrellevar lo mejor posible. En estas situaciones, ¿sirve de algo el banco de datos que pueda tener como información, promoción social de los beneficiarios de aquellas personas en situación de vulnerabilidad que son o que podrían ser los primeros en ser afectados por este tipo de situaciones? Sí, evidentemente que sí. Fundamentalmente el dato importante es que está bien claro cuáles son las zonas inundables de Roche. Y ahí se focaliza un poco la tensión. Obviamente que no da para llegarle a todo el mundo cada lugar, pero como tenemos la tranquilidad de que todo el mundo tiene los teléfonos a la orden en forma inmediata, salen comunicados de prensa, salen comunicados a través de las redes sociales, saben a dónde comunicarse. Y además los teléfonos de cada uno de los directores son públicos, por lo tanto también nos llegan llamadas personales que obviamente canalizamos a través de la vía que tenemos que analizar, pero la información llega casi inmediatamente y se resuelven los casos más acuciantes en principio y después se va resolviendo lo otro. Hay como dos o tres etapas en esto. Lo primero es ver dónde están los inundados para evacuar. También hay autoevacuados que se van para casas de familiares, que eso sí no hay registro porque ellos no registran esa información, pero sabemos que los hay, gente que se evacuó a Soba. Y después, paralelamente a la evacuación, está todo el trabajo de la gente de vialidad municipal, bomberos y demás, tratando de abrir desagües y todo ese tipo de cosas que generen una rápida ida de lo que tiene que ver con el agua. Que a veces eso se genera fundamentalmente en el arrastre de calles y demás con basurales que quedan acumulados ahí, que a veces se generan el día anterior y no da tiempo levantarlos o a veces la gente no avisa y eso va generando tapones que influyen en la rapidez de la salida del agua. Y eso es otra de las cosas que se ataca en forma inmediata. Después, bueno, obviamente los accidentes, todo ese tipo de cosas. Después ver aquellas zonas que quedan aisladas, por ejemplo, como el hipódromo, en caso de un enfermo, lo que sea, cómo se llega por ahí. Por suerte, en este caso, por el lado del SAU se daba paso, o sea que hubo un par de situaciones, pero se resolvieron rápidamente. Así que, bueno, creo que dentro de la situación desgraciada se logró resolver positivamente. ¡Gracias!